La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal Hay que tener un maquillaje Y la particularidad de estos es que son nacidos y criados Completamente en campos rústicos, en campos difíciles, en campos de sierras Por lo tanto adaptados para ir a trabajar a cualquier parte del país Es una empresa que tiene la ventaja de que su principal cliente somos nosotros mismos Entonces los toros que nosotros desarrollamos Tienen que cumplir con las necesidades que tenemos en nuestros propios campos Que son campos bastante duros Entonces siempre estamos apuntando como prioridad número uno a la rusticidad Nuestros animales tienen que ser rústicos y poder desempeñarse en nuestros propios campos De ahí logramos que nuestros clientes satisfacan sus necesidades también de animales rústicos Porque los tenemos probados en nuestros propios rodeos Nosotros tenemos como prioridad número uno, como dije recién, la rusticidad Y después a eso hemos estado trabajando en los últimos años En agregarle facilidad de parto principalmente Que es uno de los temas que más nos interesa Y el crecimiento del animal Nos interesa mucho que los animales tengan una buena curva de crecimiento Que nazcan livianos y lleguen al de estete con un buen peso Nosotros siempre buscamos animales moderados Que sean fuertes, que tengan estructura Pero que se puedan mantener con no tantos requerimientos Que no tengan tantos requerimientos Que se puedan adaptar a zonas duras Donde los aportes nutricionales no son tan altos En general los planes sanitarios son básicamente los mismos Puede variar de acuerdo a la zona algún momento de aplicación De alguna vitamina, algún mineral, de alguna vacuna Con respecto a otra zona Pero en general los planes sanitarios son simples y son los mismos Y estratégicamente las desparecitaciones también van variando De acuerdo al momento del año y a los análisis ecoprológicos Tenemos la suerte que en los campos, en las tres zonas Tenemos muy buenas aguas, no tenemos mayor inconveniente con eso El objetivo de la empresa es llevar el animal desde el nacimiento A la venta o a nuestra propia reposición Siempre que sea una cría pastoral No se suplementa a los animales De manera de así lograr la rusticidad que tanto buscamos Yo creo que para la empresa europea de Acuaria La estabilidad que le da la ganadería Sobre todo a la empresa mixta Es más que interesante Y este es un buen momento para aprovechar esas circunstancias Siempre que tiene vaca una empresa Puede afrontar, me parece, mejor las condiciones adversas Que las otras Siempre la mejora que se obtiene en el rodeo Comprando genética es sustancia Los pesos al de estete Hay mucha diferencia entre comprar cualquier toro, cualquier semen Que comprar animales de genética Y los pesos La diferencia de kilos de un ternero a otro al de estete Ahí es donde está la ganancia del productor Bueno, sí, nosotros Acá se hace todo un trabajo de selección Principalmente fenotípica Que es la selección tradicional de la cabaña Y nosotros ahora Estamos incorporando Hemos entrado a A la parte de agregar la información A nuestra selección Para eso hemos entrado al planera De la asociación de Angus Y también tenemos la intención De realizar la prueba genómica Para agregarle más Para agregarle respaldo a nuestra A nuestros animales Los animales que vendemos Tengan el respaldo De la información Real y verdadera De que cumplen con las características Que nosotros decimos que tienen Gracias a Dios Fui invitado hace unos años Por Rubén Bacaño Que hoy lamentablemente No lo tenemos más con nosotros Pero una persona Que siempre estuvo cerca De la familia Y lo apreciaba muchísimo Como ser humano Más allá de como profesional Que nos invito a participar Justamente a la prueba pastoral Y bueno Yo creo que la prueba pastoral Del río Quinto Hoy No porque la La integre Sino porque creo que es El mejor lugar del país Para comprar toros a Agri Nangus O sea Ahí los toros Llegan De este año Creo que somos Algo así como Cuarenta y pico Cabañas No lo tengo bien Tiene el dato Fabián Otero Me va a retar Seguramente Cuarenta y pico Cabañas Donde los toros llegan Se tienen que amigar En un campo determinado En un ambiente Distinto En un campo duro Como es La estancia Tibambú Ahí en Buena Esperanza Y comen pasto Nada más O sea Son animales Que todo el mundo Que compra Y uno lo ve Año tras año Desde que estamos Participando Nosotros no hace Demasiado tiempo Que participamos Pero Lo que veo yo Es que cada vez Hay más clientes Cada vez hay más gente Que busca ese tipo De genética O sea Porque Vuelvo a insistir A veces la foto De un animal Puede ser muy linda Pero después Cuando tiene que trabajar Ahí se En la cancha Se ven los pingos Es el viejo dicho En Argentina Y bueno Esos toros Hechos ahí a campo 100% a campo Que solamente Cuando hay un pasto Realmente se adaptan A cualquiera A cualquier ambiente Y con la seriedad Y las ganas Que le pone Toda la gente Que lo integra Especialmente Los voy a nombrar Porque Creo que se lo merecen Que como es Fabián Otero Y Matías Falco Que están Todo el tiempo Trabajando Y poniendo ganas Para que esto Se realice Año a año Realmente Creo que es Vuelvo a insistir El mejor lugar Aunque Hablen contra mío Pero es el mejor lugar Para comprar toros De Argentina Bueno amigos Un placer Estar visitando Cabana Larachide Y conversar Con un hombre Tan entusiasta Por la ganadería Como Flavio Perlo Vamos a hacer Un breve corte Y al regresar Mercado Ganadero Regional La noche pide guitarra La samba Busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra